Oigan pues hoy tenemos un video muy especial, una entrevista para ser muy concretos, para hablar de un tema que mucha gente, mucha gente y seguramente ustedes que están viendo este video también son parte de ellos, han estado preguntando acerca de por qué es que llegó así el Toyota Prius al mercado mexicano. Bueno y para platicar acerca de esto, hoy me acompaña a Luis Trujillo que él, perdón amigo, siempre se me va el nombre, me lo acabas de decir hace dos segundos, pero básicamente es el responsable del precio producto en Toyota Moro de México, él es el que se encarga de especificar cómo van a ser los nuevos vehículos, de cuánto van a costar y de qué van a tener, así que él hoy es quien nos va a responder algunas preguntas, amigo, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás? Hola Carlitos, muy bien, muchas gracias, un saludo a toda tu audiencia, la verdad es un gusto estar aquí con todos ustedes y pues muy felices de lanzar este nuevo Prius, este cambio generacional y pues la verdad muy entusiasmados. Oye, qué gran novedad, yo recuerdo haber estado en el Auto Show de Los Ángeles en noviembre del año pasado, noviembre de 2022, para ser precisos, cuando se presentó públicamente el Prius y yo dije, wow, ¿qué es esto? Esto no es un Prius, esto es otra cosa y yo siempre se lo dije, se lo he dicho al equipo de Toyota, incluso Marisol lo sabe perfecto para la gente que no conoce a Marisol, es la responsable de comunicación en Toyota de México y yo le digo, qué buen auto es el Prius, lástima que decidieron hacerlo diferente, raro, distinto y no por eso, sino porque creo que no mucha gente le gusta eso, a mí personalmente no me gustaba, a pesar de que yo decía, es un muy buen auto, esto cambia en esta nueva generación, es un auto que se ve radicalmente diferente, evoluciona visualmente, es una cosa súper diferente y más adelante vamos a platicar acerca de por qué del equipamiento en México, pero platicame un poco de esta evolución tan fuerte en la nueva generación de Toyota Prius para el mercado global, incluido el mercado mexicano. Ese es un punto que le acabas de dar, ahora sí que el resultado de nuestros estudios, Prius ha sido un insignia, es un ícono en lo que es toda nuestra estrategia de electrificación y cuando hacíamos los estudios de mercado pues siempre salían los clientes que decían, es un carro fabuloso, pero había muchos, el 50% de las estadísticas era, me gusta y no me gusta y pues bueno, tenías esa disyuntiva, sin embargo con esta quinta generación Prius viene, ahora sí que, como mencionaba el ingeniero en jefe, muy conocido dentro de Toyota Corporation, o sea Tokioya, decía, esta nueva generación nace bajo el concepto de Hybrid Reborn, que es lo que busca lo que tú mencionas y lo que se sacaban los estudios, queremos que sea una insignia que ha cumplido su tarea de ser el líder, sin embargo queremos que ahora tenga ese liderazgo de toda la gama de híbridos eléctricos en nuestro portafolio de Toyota, pero con ese valor emocional y eso lo logras a través de ese diseño, que es el diseño que al día de hoy pues tú puedes ver y está increíble ¿no? Yo creo que ese 50% que antes decía no me gusta, al día de hoy yo estoy seguro que un 99.9% va a decir me encanta ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo tengo que admitir que soy el primero en haber dicho el día que lo oí, dije wow, ahora sí tengo que decir que el Prius me gusta, creo que es una evolución radical, este, muy bien lograda, y no hablo de que me guste o no, es que hay un buen diseño detrás, yo que estudié diseño industrial, te puedo decir que hay un gran trabajo y no es porque antes no lo hubiera hecho, pero el tema es que muchos autos realmente obedecen a tendencias del mercado y a lo que la gente puede o no o quiere comprar de todos lados y atinarle al gusto de todos ustedes saben es muy complicado, pero Luis antes de que platicamos un poco más acerca del Prius, platícanos un poco de lo que tú haces, a qué te dedicas, qué es lo que exactamente haces dentro de Toyota en México. En Toyota, bueno, tengo ahora sí que el honor o el gusto de tener la oportunidad de estar a cargo de todo lo que es la planeación estratégica de lo que es producto y la definición del precio, ahora sí que tengo la responsabilidad de dos departamentos que son uno de los pilares fundamentales y es definir esa estrategia, definir de todas las, ahora sí que versiones, catálogos que nos ofrece la corporación de Toyota a nivel mundial, ver cuáles son los productos que podemos traer a nuestro mercado con las condiciones y siempre pues haciendo ese valor de marca, el producto correcto al precio correcto en el momento correcto. Sí, por supuesto, a ver que para la gente que esté viendo esto y que no tenga mucha referencia, Toyota es marca líder a nivel mundial, tiene el auto más fabricado y vendido en la historia dentro de sus productos, su gama de productos que es amplísima a nivel mundial, y Prius muy probablemente sea el referente, sea la especie de ícono de lo que significa un vehículo híbrido, uno de estos vehículos que han mezclado tecnología de combustión interna, como se les dice ahora ICE, con electromovilidad, es decir, un motor eléctrico que también aporta la movilidad del auto que hace más eficiente el motor a gasolina y que permite que incluso se incorpore un esquema distinto al tradicional ciclo de auto en los motores de gasolina para que sea un motor más eficiente, para que sea un motor que apoyado por el motor eléctrico te entregue consumos de combustible, que si no mal recuerdo, Luis debe estar arriba de los 26 kilómetros por litro en consumos oficiales, ¿no? En Ciudad tenemos registrado 30.24, en carretera 31.12, combinado 31. Entonces, certificación del vehículo de desempeño, te puede decir que está por arriba de los 30 kilómetros por litro. Oigan, esto ya se antoja para un reto, vamos a ver si las cifras de Luis las podemos conseguir, me encantaría salir a dar una vuelta en Prius, digo, ya lo manejamos, ya publicamos la prueba de manejo para ver si estas cifras oficiales de laboratorio, ustedes saben que es muy complicado alcanzar estas cifras por mucho que sean posibles, muchas veces las hemos conseguido, así que sería interesante reto ver si podemos sacar las cifras oficiales o, por qué no, hasta mejorarlas en un Prius. Pero Luis, vamos a la parte eje de esta entrevista. La gente nos pregunta, desde que sacamos la prueba de manejo, la sacamos en portada, la sacamos en video, en TikTok, en todos lados la gente nos pregunta, ¿por qué está especificado así el Prius en México? Y antes de llegar a los detalles, quiero que nos digas y que nos cuentes cómo sucede, cómo es este proceso en el que tú dices, yo tengo el Prius, vamos a decir, base o de especificación general, y entonces yo puedo ir poniendo, quitando, eligiendo y viendo qué va a funcionar en el mercado. ¿Cómo es este proceso en el que tú especificas justamente la especificación para el mercado mexicano, valga la redundancia? Parte de ver lo que existe en el portafolio de Toyota y de lo que tenemos en el set competitivo de lo que tenemos en nuestro mercado. También vemos la parte regulatoria, el término de emisiones, el tipo de combustibles que ofrecemos en el mercado, todas las condiciones de homologación. Nuestro mercado, México como país, debe cumplir ciertos elementos peculiares, ¿no? No, varios, pero de los más representativos, por ejemplo, condiciones de high altitude o de altitud, ¿no? Sí. Tenemos condiciones, estamos catalogadas como condiciones severas de manejo. ¿Qué quiere decir? Pues que nuestras carreteras y caminos, pues, tienen algunos baches o son condiciones, pues, que pueden generar un daño prematuro. Tenemos condiciones, se llama early rust condition, que son toda la oxidación de los materiales. Tenemos zonas, por ejemplo, como Tabasco, cercanos a la costa, donde pueden generar, pues, esas condiciones, ¿no? Vemos toda esa parte regulatoria y de homologación y después empezamos a especificar, pues, en función de lo que, cuáles son los atributos de valor, de las tecnologías que están disponibles en el mercado, cuáles son aplicables a México. Tenemos sistemas avanzados de seguridad y vamos adaptando y vamos ahí poniéndole, pues, sumando a la ecuación, ¿no? Cada elemento implica un costo, un costo de manufactura y un costo de ir incorporándolo al vehículo. Me vas a tener que invitar a tus talleres de pruebas de mercado para dar opinión. Por favor. Para ganar acerca de esto, nos encanta. Hemos participado algunas veces con algunas marcas y es bien divertido poder ver ese proceso de homologación y de investigación, sobre todo de cómo lo va a ver el público una vez llegue al mercado mexicano. Pero bueno, vamos a los dos temas centrales. Una de las temas que más nos pregunta la gente. ¿Por qué el motor? Hay gente que dice que es veterano, hay gente que dice que es obsoleto, que hay gente que dice que nos traen motores para tercermundistas, que es el mismo motor de toda la vida. ¿Por qué no traen el dos litros que llega al primer mundo, que nos ven como hacia abajo? ¿Por qué es que el Toyota Prius en México tiene el motor que tiene y no el que podría tener? Esa es una excelente pregunta. O sea, el motor que estamos trayendo, o sea, no nada más es el motor como tal y que lo incorporamos y lo dijimos, vamos a hacerlo híbrido como tal. Si no, existen ciertos equipamientos que van asociados y que pueden encarecer el tema del producto, así como temas de homologación y certificación, etc. Entonces, hablando del motor en específico, pues estamos hablando de un motor pues que cumple dentro del segmento, si ves el caballaje, tiene una mejora, mejoró 17 caballos de fuerza. Está entregando 138 caballos de fuerza. Ahora, esta quinta generación de sistema híbrido tiene mejoras en el sistema eléctrico que se acoplan a esa motorización. ¿Qué mejoras en el motor eléctrico? Es más pequeño, es más ligero, incrementó el número de imanes, incrementa la fuerza del mecanismo, tienen diferentes... La batería también cambia, la batería incrementa su potencia de salida un 16%. Anteriormente era de níquel, hidruro metálico, ahora es de litio. Es más compacta, lo que tú mencionaste hace rato, para dar el rendimiento y el desempeño del combustible, influye en muchas cosas y un elemento fundamental es la refrigeración de la batería. Tiene un sistema más silencioso y más acelerado. Eso ayuda a prevenir el deterioro de la batería. Cuando la temperatura se incrementa, le ayuda a mantenerla más estable y tener recarga. Entonces, este motor viene asociado, pues básicamente, a que tiene mejoras como tal. Es un motor que ya ha sido probado, que ves garantías, que ves reparaciones, que viene... Todos esos costos van sumando, no nada más al costo del vehículo como tal, sino a los costos de reparación y de mantenimiento. O sea, Toyota, sea... Si evalúas todo lo que es el costo de ownership, el costo total de la compra, una parte fundamental son los servicios. Este motor atiende a las mismas pólizas de garantía, que te estoy hablando, que no exceden los primeros 10, 30 mil kilómetros, son menos de los 2 mil pesos, 1,800 a lo mucho. Es lo que siempre buscamos, tener la mejor configuración al precio correcto, el producto correcto, en el momento correcto. Entonces, al día de hoy, te puedo decir que Prius cubre, es más, está excedido a lo que es dentro de su segmento, las capacidades o las bondades que está entregando al día de hoy. ¿Se pudo haber elegido, al menos como opción, el nuevo motor 2 litros? ¿Hubiera funcionado? ¿Qué tanto más caro hubiera sido un Prius o una opción de un Prius con el nuevo motor 2 litros? Mira, ahorita, adicional a los costos, sí hay un costo incremental, pero también tenemos que ver los componentes, ¿no? Y como tú sabes, ahorita toda la proveeduría de componentes asociados, eso me iba a demandar otros elementos adicionales a esta motorización. Tiene mejoras, tiene más entrega, tiene mejor rendimiento, con un motor que es 1.8, tiene mejoras y tiene una quinta generación en sistema híbrido, plataforma TNGA, segunda generación, que consideramos no hacer más compleja la ecuación y pues dar la mejor solución a nuestro cliente. Ahí está, para que vean qué tan complejo puede ser el proceso de homologación o de especificación de un auto, que incluso tienen que considerar la cadena de proveeduría, el abasto de refacciones, para que si ustedes compran 2 litros y mañana no hay pesas, Toyota no va a poner esa cara, así que hay que ir por las cosas que van a garantizar la calidad de atención, que es lo más importante. Oye, pero para cerrar el tema del motor, pregunta, ¿tú ves la posibilidad de que posiblemente, yo qué sé, a largo plazo, mediano o largo plazo, podría también llegar a una opción con el motor 2 litros? Como tú sabes, reforzando nuestra estrategia de electrificación y ya te puedo decir que a largo plazo estamos viendo mucho más alternativas, más avanzadas y lo que queremos es esa eficiencia de combustible y esa eficiencia de energía y ahorro. Para nosotros va asociado todo ese costo de cuando compran el vehículo, lo que buscas, la compra es una consecuencia de lo que tú acabas de decir y Toyota tiene un QDR, que es lo que es calidad, durabilidad y confiabilidad, muy alto. Entonces, contestando a tu pregunta, si estamos trabajando para mejorar lo que tenemos al día de hoy en el mercado. Pues ahí está la respuesta oficial, podría ser, pero creo que más bien nos vamos a concentrar en lo que viene, en lo que va más allá de un motor 2 litros. Oye Luis, también hay otro tema que parece que está causando mucho escozor o reacciones en la gente después de ver el Prius en fotos, en videos, o incluso gente que lo ha visto en vivo. Los rines. Yo pensé que era un tema del pasado, yo pensé que nos preocupábamos hoy en día acerca de que el auto fuera eficiente, fuera seguro, que se viera bien, pero parece ser, me doy cuenta que seguimos de repente como muy clavados en algunos DICE. La configuración que llega o al menos los que hemos visto hasta el momento en el mercado mexicano tienen rines de acero con los famosos tapones de plástico que se vean muy bien, que podrán ser aerodinámicos y podrán apoyar al tema de combustible. No es que se vea mal este, yo no tengo un tema personal contra ello, pero me doy cuenta que hay mucha gente que se siente casi ofendida porque tengamos rines de acero y tapones de plástico. Cuéntanos por qué llegaron a esta decisión con el Prius. Hombre, o sea, si tú, ahora sí que si estuvieran aquí todos los planners y escucharas aquí a toda la gente de ventas de Toyota México, a todos, a mí me encantan todos los rines enormes y me encantan de aluminio si vemos cada diseño. Pues ahora sí que a lo que estamos expuestos como Toyota en este departamento pues ves unos diseños increíbles, ¿no? Claro. Sin embargo, todo tiene una homologación. La razón por qué elegimos este, RIN para este lanzamiento, no queríamos demorar el lanzamiento que se tenía de este Prius a nivel mundial y no queríamos que México no tuviera este lanzamiento oportuno. La opción que teníamos homologada para nuestro mercado catalogado pues desde parte de ingeniería desde Japón como un país con condiciones de manejo severas para evitar un deterioro de la batería o evitar una deformación o una fractura del RIN o de la llanta porque hasta las mismas llantas que traemos en los vehículos son condiciones de manejo duras o manejo extremo. Estos RIN de acero están reforzados y evitan la batería en el asiento de la parte trasera. Lo que se busca es y ojo hay que ser objetivos la generación anterior teníamos 15 pulgadas en este incrementamos a 17 obviamente siempre un RIN más grande luz se me ocurre. Nuestra intención siempre son los RIN de aluminio los RIN de aluminio que teníamos desarrollados al día de hoy no tenían esa alma o esa holgura lo suficientemente robusta para las condiciones de manejo las pruebas que se hacen con esos RIN presentaban fracturas o deformaciones tempranas. Es por eso que el RIN que teníamos disponible para evitar lanzar tarde que iba a tomar mínimo unos 6 o 8 meses en desarrollo elegimos optamos por este RIN Oye pero entonces esto significa que vamos a poder tener posiblemente para el 2024 unos RIN y que no lo eligieron nada más por decir vamos a darles unas baratejas a los mexicanos como dice la gente en las redes sociales que era lo mejor que había disponible en este momento y sobre todo para no atrasar el lanzamiento para nuestro mercado seguramente vamos a ver cosas más atractivas más bonitas y más estéticas en las siguientes generaciones Estamos trabajando en ello me gustaría tenerte estamos trabajando en varias alternativas obviamente y lo vimos desde que nos confirmaron que nos iba a poder tener un desarrollo oportuno ya las estamos trabajando Oigan pues ahí está la información oficial y qué mejor que haber platicado con Luis Trujillo el responsable de producto y precio para Toyota en México el que se encarga justamente que un equipo de profesionales hagan estas configuraciones elijan y digan cuánto va a costar en qué momento puedo llegar y de las opciones que hay a nivel mundial cuáles son las mejores para México hoy en día al menos durante los próximos meses estas son las mejores las opciones yo personalmente no creo que el hecho de que un vehículo tenga renes de acero con tapones sea una mala opción de hecho seguramente es más económico al final en el precio final pero hay razones detrás no es nada más como que Toyota diga ah vamos a pelucear a los mexicanos y vamos a darles renes de motores pequeños porque no me les lo mejor Luis amigo gracias por el tiempo qué buena información gracias por aclarar este tipo de temas que a veces es bien complicado porque uno se los puede contar a la gente pero hasta que nos llegan ustedes y nos dicen por qué es que suceden las cosas es que todos dicen ah hay un porqué detrás tal vez no es tan mala opción ¿no? no y yo te agradezco mucho y que profundicemos sobre todo en esas percepciones que existen porque pues no imagínate ese es un compromiso y una pues oferta de marca pues ofrecer en el mercado o sea somos el tercer país a nivel mundial en ventas de Prius ¿no? y nos dicta el mercado las necesidades bueno pues ahí está Luis Trujillo el máximo responsable de precio de producto para Toyota México amigo muchas gracias por el tiempo gracias por aclarar estas dudas con mucho gusto Carlito siempre es un gusto estar contigo con toda tu audiencia la verdad es el día que gustes hacemos esa prueba que dices checamos rendimientos Prius tengo dos vehículos mis favoritos en el line of the Toyota Camry y Prius el día que gustes nos aventamos vamos con Marisol y hacemos una ruta y a ver si le sacamos más jugo ese rendimiento y muchas gracias te tomo la palabra te tomo la palabra y qué buena opción porque ahí está Prius el final se trata de ahorrar es un auto es un híbrido que está pensado en que gastemos menos que contaminemos menos que consumamos menos combustible señores ese se lo enfoca el auto un auto que te puede dar 30 kilómetros por litro por favor ahí está hecho amigo gracias por el tiempo nos vemos pronto un abrazo gracias que estés muy bien igual bye bye i i i i i i Gracias por ver el video.